Para que resulte fácil de reconocer durante la inmersión, esta segunda etapa está marcada con un color más claro que el principal y a menudo su latiguillo es de color amarillo. La segunda etapa auxiliar debe estar bien accesible y ser fácil de utilizar por un compañero que esté en una situación difícil. Por eso debe llevar un sistema de desenganche de tirón bien visible sobre el pecho del buceador.